Lejos de ti la vida es un martirio, sin alegría, sin luz, y es la existencia cruel de un cariño. ¿Por qué me enfadas tú? ¿Por qué me enfadas tú? Lejos de ti la vida es un martirio, sin alegría, sin luz, es la existencia cruel de un cariño. ¿Por qué me enfadas tú? ¿Por qué me enfadas tú? ¿Por qué me enfadas tú? Es triste la mañana sonriente, la tarde y el cielo son. ¿Por qué me enfadas tú? 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 ¿Por qué me enfadas tú?